Muchas gracias, presidenta. Antes de nada, me gustaría explicar una cosa que ha sucedido, porque es la demostración de lo que le pasa al Partido Popular, que es que sus palabras dejan evidencia a sus hechos. Y es su petición de retirada de las palabras de presos políticos. Día de sesiones, 22 de febrero de 2012. Hay que atajar el problema de los presos. Acercamiento de todos los presos políticos a sus familias. Portavoz, Miquel R. Condo. El presidente era del Partido Popular. Y así podría seguir relatando todas las veces que se ha citado en esta Cámara y los presidentes, dos presidentes, tres presidentes, que yo respeto mucho, no lo retiraron. Dicho esto, antes querría decirle al señor Garriga otra cosa. Dice usted que no quedará nada de España. Mire, señor Garriga, lo que nosotros creemos es que no quede nada de su España. La España del franquismo, la España de la homofobia, la España de la xenofobia, la España del machismo. De esa España no queremos que quede nada. Porque hay una España muy diversa y muy plural. Y nosotros queremos acabar con el franquismo, con la homofobia, con el racismo y con el machismo. De esa no queremos que quede nada. Porque España sobrevivió a Franco y también tendrá su camino a hacer. Dicho esto, entro en lo que había preparado en esta intervención. Y era la propuesta del Partido Popular, producto de la interpelación de la señora Álvarez de Toledo, que, por cierto, veo que no tiene mucho interés en el debate de la moción consecuencia de su interpelación. Interpelación que es que, recordarán ustedes, se quejaba que no le respondía la vicepresidenta al Gobierno. Y hoy viene el debate de su moción. ¿Y dónde está la señora Álvarez de Toledo? Ese es el interés y la preocupación que tiene por la verdad. Ya no digo el señor Casado, que no ha estado en todo el debate del día. No, no, no entro en esto. Digo la señora Álvarez de Toledo. Y ese es el problema que tienen ustedes, que en vez de venir aquí y reconocer lo que hicieron mal, vienen a intentar que repitamos sus errores, señores del PP. El problema no es lo que hacemos los socialistas. El problema es lo que no hicieron ustedes. Su gran fracaso con el referéndum ilegal de octubre del 2017. Dijeron que no se haría y se hizo. Dijeron que no habría urnos y las hubo. Fue con ustedes cuando se hizo la consulta del 9 de noviembre del 2014. Fue con ustedes cuando se hizo el 1 de octubre del 2017. Fue con ustedes cuando se fugó Puigdemont. Fracasaron y nos llevaron al fracaso. Y al mayor conflicto territorial que ha tenido España desde que se aprobó la Constitución. Y eso es su responsabilidad. ¿Es por eso que han borrado todo rastro de ese pasado? ¿Dónde está Soraya Sáenz de Santa María? ¿Dónde está Jorge Fernández Díaz? ¿Dónde está María Dolores de Cospedal? ¿Dónde está Ana Matos y también lo hicieron? Los han borrado porque se avergüenzan de ese pasado. El mentir quiere memoria. Y ustedes tienen poca. Quizás porque no les gusta lo mal que lo hicieron. Y ya saben el dicho, señores del PP. Mucho ruido y pocas nueces. Por eso hacen ruido. Porque lo hueco suena más que lo lleno. Y su política es hueca y mentirosa. Han pasado de los pagos en diferido a las mentiras en diferido. Y las dos son igual de destructivas. Vienen aquí y hacen mala literatura. Se dedican a acumular palabras y mentiras. Pero los hechos no los pueden cambiar. En la interpelación de la señora Álvarez de Toledo, citó la investidura de Puyol en 1984. Acusando a Raimón Oviols de no responder a los insultos e intentos de agresión que sufrió. Tampoco lo hizo Rubalcaba cuando su antiguo portavoz y actual senador Rafael Hernando intentó agredirlo. Aquel día Raimón Oviols, igual que Rubalcaba, dio una lección de valentía y dignidad. ¿Y saben qué hizo el Partido Popular ese día? ¿Ese día del 1984? Votó a Puyol junto a Esquerra Republicana. Ese día votaron juntos Manuel Fragá y Eriber Barrera. Se pusieron de acuerdo para elegir Puyol presidente. A Convergencia Democrática y al señor Puyol nunca le faltó el apoyo del Partido Popular del señor Fernández Díaz. Como tampoco le faltó a Artur Más en 2011. Yo te apruebo unos presupuestos y tú me das la alcaldía de Valladolona para el García Albiol. Yo te doy TV3 y tú me das televisión española. Simplemente negocios, sin sentimientos ni patrias. Lo valiente es defender el diálogo. Lo cobarde es imponer el silencio, como la ley Mordaza. La democracia es que los que piensan de manera diferente hablen entre sí. Con la misma mano que han presentado esta moción, ustedes permitieron el 9 de noviembre. Con la misma mano que dicen defender la libertad de manifestarse, en plena pandemia aprobaron la ley Mordaza. La política no es acumular palabras hirientes para destruir al Gobierno, aprovechándose del dolor de los españoles. Pero lo que está claro es que no aportan ninguna solución. Solo buscan el conflicto y la confrontación. Sus gritos están llenos de ruido y de furia. Y solo sirven para que ustedes no oigan lo que no les gusta. Esto es para ustedes la democracia. Quieren privatizar la Constitución. Quieren aprobiarse de nuestra Constitución como si fuera de unos pocos. Y esos pocos son ustedes. Son unos nuevos Torquemada, henchidos de fuego fatuo, que vienen blasonando. Ese diablo que quiere destruir España, por mucho que ustedes lo anuncien... Señor Zaragoza, tiene que terminar, por favor. Muchas gracias. Construimos una democracia sin odio y sin miedo de todos los españoles. La ley es la condición y el diálogo es el camino. El camino que conserva nuestra Constitución. Y esa es la Constitución a la que todos debemos la lealtad. Señores de la derecha, siempre que se van a la oposición, suben al monte. Bajen del monte. Que les irá bien. Gracias. Muchas gracias, señor Zaragoza.